Cuba Información El gobierno cubano ha aprobado una reforma migratoria que suprime, por ejemplo, el permiso de salida del país, la famosa Carta Blanca. Las medidas de control de salida impuestas durante décadas por el gobierno cubano no han sido un capricho arbitrario. Están estrechamente relacionadas con el contencioso con Estados Unidos y con la utilización política de la migración cubana por parte del gobierno norteamericano. Pero para algunos medios, como la agencia alemana DPA, es el gobierno cubano el culpable del conflicto migratorio con Estados Unidos, convirtiendo una vez más a víctima en victimario, nos dice. La prohibición de viajar por parte de Cuba ha causado graves crisis migratorias con Estados Unidos en el último medio siglo. Para la agencia alemana parece que carecen de importancia aspectos que son clave en este asunto. Uno, que el gobierno de Estados Unidos limita la concesión de visas para que cubanos y cubanas viajen o emigren de manera segura, pero a la vez acoge como refugiados políticos a quienes, de manera ilegal, llegan a territorio de Estados Unidos. Dos, que el gobierno norteamericano tiene una política selectiva de otorgamiento de visas de entrada, buscando sustraer a Cuba de los mejores profesionales. Y tres, que existe un programa específico del Departamento de Estado para comprar a los médicos cooperantes cubanos que ofrecen su solidaridad en decenas de países del tercer mundo, ofreciéndoles sustanciosas oportunidades profesionales en Estados Unidos. Frente a todo ello, Cuba se vio obligada a adoptar medidas para el control de salidas y combatir el robo de cerebros, en medio de una situación de guerra simétrica no declarada. Esto es, el bloqueo económico de la mayor potencia económica y militar del planeta contra un pequeño país del tercer mundo. A pesar de todo, Cuba ha dado un paso valiente, justo y estratégico con la reciente reforma migratoria. ¿Dará un paso también el gobierno de Estados Unidos? ¡Gracias! ¡Gracias!